Sí, arrancan los competidores de la octava competencia en Gospro Impar, retrasan la partida, el caballo Bocagoy, se queda en el último lugar, salta rápidamente Swaggy George a tomar la punta, ataca rápidamente Paladio por la parte interna y por el centro del 5 de Imena, a tratar de buscar el primer lugar, en el cuarto se viene acomodando por el centro Victor, junto a él viene apareciendo Cosimo y Boy, luego trata de meterse en la pelea Mystery Mo, junto a él viene apareciendo Bocagoy y otro que se viene acercando es Yoshiyak, del primero al último y escasamente unos tres cuerpos, domina el 2, Swaggy George, ataca por el centro de la cancha, el 5 Imena, en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro Victor, junto a él aparece el número 7, el ejemper Yoshiyak, luego trata de movilizarse Paladio, más atrás viene tratando de meterse en la pelea Mystery Mo, junto a Cosimo y Boy, mientras que el 3 Bocagoy está en el último lugar, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Swaggy George está adelante, ataca Yoshiyak por el centro de la cancha, en el tercero Victor, en el cuarto intenta movilizarse Dimena, en el quinto por el centro Cosimo y Boy, junto a él intenta meterse en la pelea Mystery Mo, otro que se viene acercando es Paladio, mientras que Bocagoy se ha quedado en la última colocación, 44-4, el parcial para la media milla, está en punta, Swaggy George ataca por la parte externa, Victor, entre ellos aparece Yoshiyak, mientras que Cosimo y Boy trata de buscar un pase desde el cuarto, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin, por la parte externa Victor está desplazando, ataca el caballo Cosimo y Boy por la parte externa y vuelve a la pelea Yoshiyak, Cosimo y Boy por la parte externa contra los punteros, Cosimo y Boy por el centro, inmenso con el campeón de Venezuela, ha pasado a liquidar la octava competencia, gana Cosimo y Boy, en el segundo Victor, tercero para el ejemplar Yoshiyak, cuarto Mystery Mo. Gracias por ver el video.